El juzgado 37 penal del circuito precluyó la investigación que adelantaba la Fiscalía contra el médico David Sánchez a quien señaló de ser el presunto responsable de los hechos que rodearon la muerte del comunicador social y periodista Mauricio Orjuela. La solicitud de ese argumento en los diferentes dictámenes de médicos e información que logró reunir la Fiscalía y la Procuraduría que señalaba que el médico David Sánchez no tuvo responsabilidad en la muerte del periodista ocurrida el 18 de agosto de 2018.